Música Bueno, el tomalo como quieras del día de hoy con Johnny Ahirre de Chipote ¿Cómo andamos? Hola, ¿cómo andamos? ¿Qué haces Johnny? ¿Todo bien? Excelente, acá estamos Vení, pasá Sentate, ubicate Ese es tu lugar Sí, ¿qué alto que sos? Altísimo Altísimo, no me ha dado cuenta que estás tan alto 1,90 también, si me den cuenta de la gente, 1,90 1,90, mira Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo en orden Por lo menos disfrutando acá El momento de la tarde hermosa que me tocó Así que, conté Empieza el calorcito, te gusta el calor Yo lo voy a atender porque ha venido el de Chipote Yo lo voy a atender porque el del Chipote Hola papi ¿Qué haces, perro? Bueno, no te paro padre Que me llevas como 10 cabezas ¿Qué haces? Mal, te sé que como 3 cabezas Sí, ¿qué haces Diana? ¿Todo bien? Sí, sí, veo que a mí no me saludan mucho No padre, que voy a ver el de Chipote Vas a decir que yo tengo cada historia con la banda de ustedes Padre ¿Qué manera es chapa con las canciones de estas? ¿En serio? No sabe con el pejo Oh, el pejo Me estuve hablando con el pejo recién Decir que no va a ir a jugar al fútbol Decir que no va a ir No, porque es mentira Es que ustedes no se juntan a jugar al fútbol ¿Saben los asadazos que se clavan esto? Ese cuerpito padre ¿Cuánto kilo marucho entran ahí adentro? ¿Qué manera él come? ¿Qué presupuesto? ¿No? La madre chica Tiene pinta de caravanero este chico Tiene pinta de caravanero, mira ¿Es verdad o es solamente la imagen? No, sí, soy tiro largo Tiro largo Tiro largo es que vuelve ya entrada a la mañana Como que tiene mucho aguante Si salgo noche, vuelvo de día ¿Y eso de olvidarte así donde viví y esas cosas? Sí, porque ya sé Te contó de cosas Sí, sí, sabía Sí, te devuelven en casas ajenas Sí, yo sabía ya las historias Sí, lo hemos tenido que rescatar con el pejo Mirá vos, tenía historias en común y no las sabía yo Sí, sí, me voy a sentar Es que lo vamos a quema, lo vamos a quema Sí No, no, yo a tu papá lo respeto mucho, papi O sea, es que yo lo respeto mucho A tu papá, con una vez yo lo oí a tu papá E hicimos la quinta chiquita mía, la Yael ¿Cómo? Oyendo canciones, papá tuyo Ah, escuchando canciones Sí, oyendo Tu papá es como para nosotros, como el gauchito gila Sí, yo tengo una zampita Sí, porque yo así Mira, yo tenía la idea de que la voz así de enero Como que te causaba sed Pero no sabía que te causaba eso a vos Digamos, con gana Es otro tipo de sed Otro tipo de sed De la pedigosa Sí, de la mala Claro, no, si en la quinta chiquita mía casi que lo llamo a tu papá Digo, que eres el padrino o algo Pero no, 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 me tengo quilombo No, no, lo que cante el viejo Qué perro, no Tengo que volver a hacer yo para cantar como él No, ya va a poder Ya va a poder Ah, bueno ¿Siempre quisiste ser cantante? ¿De que eras chico? De chiquito, de chiquito, de chiquito Yo me acuerdo que lo seguía a él A los ocho, nueve años Ya quería irme con él y no me dejaba la vieja No me dejaba la vieja Y me quería ir al baile esa edad Quería irme solo, ¿no? Con él A seguirlo y hay veces que me dejaban Hay veces que no En los bailes más largos no me dejaban Así que ahí estaba Con la mamá de lo poniéndole hielo así Me cuidaban ahí todas las fans, ¿no? Que iban al baile ahí en su tiempo Me cuidaban Me dormí Obviamente fui de chiquito Me acuerdo que me dormía Cuidá Y estaba haciendo el parlante Fue divísimo Pero nada Como que era el mimado, claro Ahí en el baile, imagínate Claro, el nenito Aparte, claro Aparte te querían comprar a vos Para hacerle a tu papá Entonces era como Mira cómo te cuida el nene Cosas así Viste cosas que el nene es el neno Eh, mírate ¿Ves que le pintó la semáfora? Tiene como detector este así Sí, veo que vino Interesado acá por esto El toro Explícale cómo es la historia Está así el toro Uuuu Está llamándote el toro, no Mira papi Esto es un toro Vos toma Vos descansa Toma seguramente El toreadito Vos acá tenés el vino Si vos querés Lo podés abrir Como vos querés Sí, sí Como se puede abrir ¿Cómo es tu técnica De abrir el vino? ¿Lo haces con la mano? ¿Lo haces con los dientes? ¿Podés hacerlo como vos quieras? Con la mano Con la mano Bueno Bueno Es para ser un ingeniero Para dar tanta vuelta Le va a dar Ah, mire, mire Ah, mire Ah, claro A ver, guarde Como que le tiene que ablandar un poquito Hace un quilomba Su chico Cuérdese Cuérdese Ahí está, mirá Muy bien Un poquito No, está bien bocudo la cosa Bueno, mira Muy bien ahí Le voy a poner la Dayana Al también Y acá tenés el hielito Si querés ¿Querés el hielito vos? Sí Por favor Vos podés elegir Si lo querés hacer en el vaso Si lo querés hacer en la cajita No, acá no va a ser en el vaso O en la boca nomás Así vamos tirando Un poco y un poco Un poco Sí, un poquito Ah, lo hago yo con la mano Me gusta el chico Es como que esto es un análisis sociológico Lo que hacemos nosotros que lo he visto Y vemos El que quiere en el vaso El que quiere en la caja El que agarra el hielo con la mano O con la pinzita Sí, sirve Sí, sirve con la mano Sí, ya los ha manoseo todos Hemos tomado cada cosa en el baile Imagínate Igual te dice con la pinzita Ya los manoseo todos Los hielos La gente va a poner la pinzita Y a esta altura Esto nosotros lo vemos Y te podemos decir Si te van a gorrear o no Cosas así Podemos adivinar todo Voy a ir adquiriendo algunos poderes Mientras venimos a hacer esta sección Si podemos cubrir Este, como se llama La culebrilla ¿Cómo te gusta de ahí? Sí, sí Vamos bien ahí Te pone muy serio Mira vos No, no Es como Estamos trabajando en la NASA Más o menos con esto, ¿no? Igual No sé Hace mucho Yo tomo un toro Ah, mire vos Sí, se llama el vinito solo Pero bueno Si vamos al baile Listo Le toma el vinito solo En copitas Sin hielo Se amógen eso Con un hielito Con una sostenita A medida que vas creciendo Viste Como que vas ahí Cambiando el vaso Sí, yo no tanto Yo no tanto Yo le entro así Vos tampoco Bueno Tienes el negro Este transparente El coche de un naranjado Y el pomelito Pomelito, bueno ¿Vas querés? ¿Me vas a decir la pregunta? Yo quiero con pomelito ¿Pomelo? Sí ¿Vos? Vamos a ir con fan No me hacía lo que quería Yo le voy a llamar papá tuyo Mirá Al taparón, ¿verdad? Muy bien A ver, ché Muy bien Oye, y de comer Eso de comer un chorias Y eso de cuídate vos Eso de cuídate con ensalada ¿Por qué? Tiene miedo ¿Vos sabés que desde que llegó Que tiene miedo Que nosotros lo vamos a hacer Pistar el palito Todo el tiempo Estamos charlando normalmente Es de verdad que a Susana Que va a ser Estás medio a Susana Porque ya no tiene miedo A ver, a ver cómo lo prepara No, la verdad que sí Le mandamos ahí Le mandamos un chori A la salida del baile A la salida del baile A la salida del baile Tipo 5 Yo me lo voy a servir acá, mira Así Y yo te lo tomo purito, papá ¿Pura? Purito, ¿por qué viene? ¿Viene bien por nosotros? ¿Por qué brindamos, Shani? Por este momento Que sea mucho más ¡Ah! ¡Qué tiernito! ¡Qué tiernito! ¡Qué bien educado! ¡Qué bien que ha hecho tu papá Por los trabajos, padre Muy bien Bueno, y contame ¿Cómo fue crecer Con un papá cuartetero? ¿Un papá famoso? ¿Te das cuenta Cuando eras chico O no? ¿Lo naturalizaste? Sí Me di cuenta En realidad Tomé un poquito De dimensión De quién era él Cuando iba A la primaria Cuando iba a la primaria Ya en quinto grado O sexto grado Ya ahí como que ¡Ah! Te tomaste el tiempo, papi Quinto, sexto grado ¿Qué era un granote ya? Sí, sí Bueno No sé yo Y La verdad que fue lindo Lindo, lindo Lindo La verdad que yo Él cuando volvía De los bailes Yo lo esperaba O sea Sí, lo esperaba Me despertaba Del ruido Y Y lo esperaba Cinco, seis de la mañana Ahí Y ahí yo despierto Esperando Los huevos Rompió los huevos El papá quería dormir Padre esa hora Ya Ya ha sido un poquito ruido Cuando llegaba Claro Ah, el papá Ha sido un poquito ruido Ah, ya me imagino Bueno, muy bien Pero igual yo me levantaba Para saludarlo Y iba y siempre Y siempre tengo que traer El pajón El pajón El pajón El pajón Es como El mentor mío ¿No? Qué lindo ¿Y siempre quisiste Ser cantante? Sí, en realidad Después En la adolescencia Yo había un juego El fútbol Viste Estaba un poquito más Lío Varios de deporte Pero después De los 16, 17 Ya me estaba picando El bichito de cantar Claro Así que bueno Ahí levantamos Bueno ¿Y te da como cosas Así que te esté mirando Tu papá poner en un baile Vos te sentís más cómodo Que él no esté O que te gusta más Que esté No, sí Me gusta que esté Al principio No me gustaba Porque me está mirando De él Claro Quiero que salga todo bien Viste Y le digo pegar al lado Me va a quedar el pedo Sí, sí La voy a pindar ¿Es duro? Ahora sí Tu viejo te reta Te dice algo Che, fíjate Si se sanciona No, no Es un poquito Sí O sea Te dice las cosas De una Pero Pero creo que vengo Haciendo las cosas bien Porque no me reta tanto Ah, muy bien O no te ha visto O no te ha visto O no me vio Yo todavía Hace dos años Que tenía un chipote No hicimos un fit todavía Así que Bueno, todavía Porque el producto Ahora Y ahorita no Tenemos que hacer Un primer fit Y bueno Lo que haría hacer Con una chica Que esté con una chica Sí, sí Bueno, con la bicho Bicho, tenis más ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Eh Espera, que está bien Está bien Está bien Esto es técnica pura Escucha ¿Algún tema De chipote nuevo? ¿No? Sí Pero Recuérdame Lo que tengo A ver De un kilómetro De la Cinco matrices Llámela ya Mía Así que De un kilómetro Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito más Solo esta noche Ahora voy a mirar Voy a pedirle a la luna Tus ojos ver de aceituna Ahora en que una Voy a pedirle a la luna Que baje un poquito Solo esta noche Junto Junto Porque es un hit Cántalo junto No, no Pero yo soy el pepo Los ojos ver de aceituna Los ojos ver de aceituna Aranque de una Mis labios De roce Trillo Imaginándome Toda la escena Copas de vino Al largo de las velas Cantándote esta Canción a capela Con vernos Después de la cena Bueno, bueno ¡Qué mazo! Qué linda Todos los hitos verdes Color aceituna Viste como te hago yo Y ahí son el piano, ¿no? Sí, te hago yo Que se llama El falsete Te hago yo Tus hitos verdes Color aceituna Te hago yo ahí El falsete Veo que tiene técnica O sea, como que Calentándole vos Primero con el vino Después el falsete Algo, ¿sabes? Vos me avisas, papi Vos me avisas Yo me voy de gira Como ustedes De todo Los chiquitos míos Se los dejo a tu papá El pejo En la bosta Y vos hace ya Dos años Que estás ahí cantando Que estás como De manera profesional Con Chibote ¿Llegaste a trabajar De otra cosa? ¿O no? ¿Tuviste algún otro trabajo? ¿Algo distinto? Sí, sí Me andé ahí Con un amigo Digamos, al lavadero Lavar un par de autos Mirá Mirá qué bien Sí, sí Después teníamos El negocio de mi vieja También Un par de veces He ido Así que sí Ya estabas como Fogado, digamos En lo laboral Pero sí Pero no era lo mío Sí, batuta y vagón Así que Ay, mirá El mismo lo te reconoces Sí, sí Cuando empezó Decía el negocio Mi vieja Fui un par de veces Eso no se llama Trabajar Padre Un par de veces Ah, eso era colaborar Este me pone a mí nerviosa Porque no se me ocurre Este, este yo te digo Que vos vayas entrando calor Muy bien ¿Sos competitivo vos? Un montón Sí, no te gusta perder Tenés cara de que no te gusta perder Bien, pero Bueno, no va a querer tirar nada No, si no te gusta perder No te enojes, por favor No te va a querer enoja Oye No, igual no pierdes nada No, igual no pierdes nada Así que Ah, ya me mojo Cagaste Cagaste Ya te digo que cagaste Padre Oye, me O me muevo No sé No, no sé Yo, viste Yo por la duda Yo te digo que Estamos jugando por ¿Cuánto era? Treinta mil pesos No paga el padre No lo voy a amar Bueno, oye Es así Vamos haciendo como una charla Y a mes de diálogo Y yo Yo empecé con el agesedario Tenemos menos el agesedario A, B, C, Bencio A, E, O, U No, ese no No, yo esperé por la boca Eso con la boca Eso El agesedario El agesedera Y yo digo Ah, vos después lo veas Que si Oye Si demora Caga perdiendo De al toque De al toque Empicio 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 Viene para acá Juegamos los tres, ¿no? Sí, juegamos los tres Como la rueda del mate Ay, yo me doy el espacio Mirá la concentración Este, tangible este Yo estoy muy nerviosa Me perdí por la voz Te da ya en la voz Sí La da ya en el principio Bueno, vamos Listo, preparado Yo Así que Te dedicas a la música Y te encanta Bueno, la verdad que sí Me encanta Me encanta cantar Y bueno Hacer canciones ahí Para toda la gente Que lo disfrute La verdad que me encanta mucho ¿Cómo está como de moda Ahora El cuarteto Así como que surgieron Muchas bandas Bandas de chicas también O de chicos jóvenes Como ellos Decirnos la verdad ¿Te gusta que haya competencia O no? Eh, sí Sí, sí, sí Me encanta Me encanta que haya competencia F F Sí Y acabo de perder Y acabo de perder Dale mamelea Sí, sí Eso estaba ahí Dale más rapido Dale más rapido Con A Con A Ayer tuve una entrevista Bueno, ya que estamos hablando De la música Tuve una entrevista Y la verdad que lo disfrutamos Un montón también Basta Como que cambiaste de tema Y empezaste con otra cosa Digamos que está saliendo Mal Vale Mira cómo se ponen contento Eso Eso No hay que ver Compañero Vos me echó pende ¿Por qué? ¿Por qué? Ya estaba buena No, no es que tengo que ver Eso fue todo Sí, es verdad Seguí en la C La que estoy shipario Bueno La que me pones Tejo Bueno, una vuelta más Una vuelta más Empezamos Mira, este ya se hidrata Sí, porque la verdad Le hicimos hasta la Sí, es verdad Dale Dí que sea hasta la Bueno, dale Así, así de rico Como me gusta el vino a mí Bueno Vamos a empezar ganando ¿Cómo preparo ese vino? De una Está buenísimo ¿En serio? ¿En serio? ¿Quién es el que mejor lo preparó? Deja de mentirlo Golazo El que metieron el otro día De la selección Estuvo muy bueno Había que seguir con la línea Y esta tiene cualquiera Bueno, sí La verdad que Bueno, sí La verdad que Le pegaron un par de palos A la gente Ahí, la gente Era mal Dale, Diana Jóeme Jóeme Que la bicho Vas a ir acá Todo el año Haciendo esta sección No, pero como quieras Kilómetros Haciendo este mojito Porque esta aprenda Y no la aprende Pues a ver No, la verdad que Muy mal Muy mal Dale Ay, anda Me muero Si pierdo Nadie 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 Nunca Jugó tan bien No hay comida No hay comida No soy mentira ¿Solo antes de ver? No No No, no saltemos la L Pero ¿Cuál? La L La L ¿Quién lo salteó? Como quieras Kilómetros Haciendo ¿Por qué esta aprenda Y no la aprende? ¿Ves a ver? No La verdad que Muy mal Lo perdió Palabaza Muy bien Bueno, perdimos una cada una Bueno, no importa Procesalo ¿Sabes? Perdiste No te hagas problemas No te hagas Oye, me tengo otro jueguito Que no podemos hacer Voy a tener que dibujar En la espalda Algo No me va a dibujar La camiseta Es la única que tengo Pero voy a tener que dibujar Allí va el papel Algo Dale Y yo Tengo que adivinar acá Y ir replicándolo Bueno, listo Ya estamos listos Arranja el juego Ahí está Ahí haceme un masajito El vaso Ahí va Está todo bonito Padre Si te digo que los chiquitos A mí se llevan materia Se va a quedar grado Bueno ¿Se siente o no se siente? Más o menos A ver A ver Esto no sé qué es Un sol Es como un pello ¿Qué vos te has hecho atrás? ¿Qué vos te has hecho un pello? A ver A ver que lo quiero dibujar ¿Y qué dibujaste vos? El toro ¿Y de dónde invento Yo soy? Cuando hiciste esto Yo dije La tiene clarísima Ya sabes Mira Esto es igual Esto es igual Lo que vos he hecho ahí Bueno Bueno Esto está muy bien Este toro Está salvo ahí Él hizo cuatro trazos Él viste como veinte Papi Yo me imaginé Papi Es cuestión de conciencia Me imaginás Bueno Está muy bien Bueno Vamos a ver Se lo voy a llevar a la metro Para el lado Bicho Ahí está Ahí está Veramente Muy bien Bueno Uno más Porque lo guardé Uno más Listo Preparado No Para que te me ha perdido Para que me he perdido Hice un montón de trazos Y yo Claro Yo hice uno solo Te voy a hacer de nuevo Desde el principio Dale Va con Dilley El chico Este Va Qué obra de arte Él lo dibujó Libre Cociamos Libre Interpretación Bueno Listo Ahí está Mira Mira No Yo puse el pejo Bueno Yo no dibujé el pejo Está muy bien Papi El pejo Es igual el pejo Es igual el pejo Mira vos Tiene como un flequillo El pejo Así Tiene como unos pelos Que se le está borrando el champo El pejo Mirá vos Igual Hacen el otro ojo Yo me lo llevo A la casa Y huele el pejo Miren a Grigigón Te ha hecho pejo Ponele Fílmalo ahí Johnny Ahí está Johnny Bueno El Johnny Tiene que poner El Johnny Chipote ¿Qué se llama? Por la bicho Que es la mejor Tampoco le dicta Sí Johnny Aguille La bicho Para la bicho Es zurdo el chiquito Surdo Míralo Sí Escribí medio lento Para tomar Venimos medio flojo La mejor Muy bien Qué lindo Gracias papi Mirá lo que ha salido de vos Gracias papi Qué hermoso Este se lo lleva a vos Este se lo lleva a vos Gracias por haber venido Cántalo como quieras ¿La pasaste bien? Te pasé muy bien ¿Tenías miedo? Sí Tenías mucho miedo No sabés qué iba a pasar Pero nada Le pasé muy lindo No pasa nada Que no quiera Bueno nos despedimos Te animas a cantar Otro pedacito Así de otra canción La que vos quieras Quiero creer Que cuando estás borracha Me pesas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco Te olvidé Que cuando estás borracha Me pesas tan bien Y que estás loca Por mi piel Esa Yo no lo estoy tan bien Bravo Yoni ahí Se quema él Quiero creer Te hago yo El falcete Nada Nada Gracias Yoni Tú nomás